en carreteras mexicanas tres traileros revelan sus enigmas paranormales en un mundo donde la realidad se entrelaza con inexplicable tres traileros tres destinos aterradores y tres relatos ellos experimentaron el horror más allá de lo terrenal ellos se atrevieron a enfrentar el misterio de las carreteras ocurrió en una estación de gasolina y ocurrió a juan un trailero de toda la vida había pasado innumerables noches sólo en las carreteras mexicanas pero lo que vivió en aquella estación de gasolina en medio de la noche fue algo que aún lo le persigue totalmente en la madrugada oscura y tormentosa con la lluvia golpeando en la cabina de su camión juan decidió detenerse en una estación de gasolina aislada para llegar a descansar y llenar su tanque el silencio era bastante inquietante comentó él sólo el sonido de la lluvia golpeando el pavimento rompía la tranquilidad él entró al pequeño edificio de gasolinera y notó que el ambiente era bastante extraño y la verdad muy tenso el empleado que se encontraba detrás del mostrador apenas lo miró de pies a cabeza y siguió ojeando una revista que tenía en sus manos mientras juan esperaba escuchó voces bastante susurrantes que parecían seguir o salir de la nada miró a su alrededor pero no había nadie en la estación las voces se hicieron aún cada vez más claras susurros que se entrelazaban en un coro bastante escalofriante relata juan sintió un escalofrido recorrer toda su espalda y se apresuró a salir del edificio pero la lluvia torrencial lo obligó a ingresar nuevamente cuando volvió al edificio juan notó que el empleado se había ido ya no estaba pero las voces seguían ahí muy persistentes más fuertes aún entonces en medio de la tormenta vio una figura bastante borrosa al otro lado de la ventana una sombra oscura con ojos brillantes como brazas corazón de juan latía descontroladamente mientras la figura se le acercaba cada vez más susurrando palabras que él no lograba entender corrió hacia el camión y escapó de allí dejando atrás esa escena aterradora en esta estación de gasolina el segundo relato ocurre en un hospedaje de carretera este protagonista se llama miguel y ha pasado dos más noches en la carretera de lo que puede contar a lo igual que cientos de traileros en el mundo pero lo que miguel vivió en aquel hospedaje de carretera le hizo cuestionar la cordura él relata que era una noche oscura y bastante tranquila estaba agotado como a costumbre después de hora de manejar bajo la luna miguel decidió buscar un hospedaje de carretera para descansar y encontró un lugar llamado la posada del silencio el hombre ya le era particular y le resultó un tanto inquietante pero la fatiga y el cansancio lo impulsó a ingresar él relata que el lugar estaba casi desierto sólo un anciano dueño detrás del mostrador vio el anciano le dio una llave y le señaló una habitación al fondo del pasillo tenía que subir unas escaleras hacia la habitación que el anciano le había asignado notó que los pasillos estaban en total penumbra sólo iluminados por velas las sombras bailaban en las paredes y él podía sentir una extraña presencia en el aire cuando llegó a la habitación algo le pareció moverse en la esquina de la habitación encendió la luz y vio una figura encapuchada de pie y en silencio su rostro oculto y sintió que lo observaba con una mirada bastante tenebrosa intimidante y penetrante sin pronunciar una sola palabra Miguel cerró la puerta y regresó al pasillo sólo para darse cuenta que todos los pasillos estaban ahora llenos de esas figuras encapuchadas entró en pánico obviamente pero no sabía a dónde ir las figuras avanzaban lentamente acercándose hacia él y susurros incomprensibles llenaron la totalidad del aire finalmente Miguel corrió hacia las escaleras y descendió rápidamente cuando llegó al vestíbulo el anciano que lo había recibido estaba allí y de pie sonriendo que revelaba filas de dientes afilados salió corriendo del hospedaje y más nunca miró atrás el tercer relato ocurrió en un puente abandonado en esta ocasión le correspondió a Antonio y esta historia le ocurrió en un puente abandonado en una remota carretera en una noche oscura que jamás olvidará que jamás olvidará Antonio estaba conduciendo por una carretera estrecha a través de un denso bosque la única luz que provenía o podía lograr ver era la de los faros de su propio camión la lluvia hacía que la visibilidad fuera casi nula cuando se acercó al puente notó que algo no estaba bien el puente parecía antiguo y abandonado cubierto de musgo y en muy mal estado pero lo que lo inquietó aún más fue la figura que vio en la mitad del puente vio a una mujer vestida de blanco estaba de pie en el centro del puente con su cabello bastante largo y oscuro que le cubría el rostro el corazón de Antonio se detuvo por unos segundos mientras frenó su camión no había razón lógica para que alguien estuviese allí a esas horas en medio de la noche y en ese puente solitario la mujer levantó su cabeza lentamente revelando unos ojos vacíos y negros como el mismo abismo su mirada penetró hasta sus huesos dijo Antonio sintió un frío intenso en el interior de la cabina sin decir una sola palabra la mujer le extendió su mano como si lo estuviera invitando a bajarse del camión eso fue lo que Antonio logró interpretar en ese instante no lo pensó dos veces y pisó el acelerador con mucha fuerza pasando justamente por el lado de la mujer sin mirar atrás mientras Antonio se alejaba escuchó un grito bastante desgarrador que retumbaba no solo en el bosque sino que resonaba a una distancia muy considerable no sé qué era eso no sé quién era quién era esa mujer por qué estaba allí en un puente abandonado pero de lo que sí estaba seguro Antonio es de que eso fue una experiencia paranormal que nunca podrá olvidar jamás en su vida como trailero reflexión final el psicoanálisis nos enseña que el misterio y lo paranormal pueden ser metáforas poderosas para comprender las profundidades de la mente humana en las historias de los traileros vemos como nuestros temores más oscuros y nuestras ansiedades más profundas pueden manifestarse en el mundo tangible las experiencias paranormales a menudo reflejan nuestros miedos más profundos y nuestros deseos reprimidos en la vida cotidiana y a menudo evitamos enfrentar estas partes desconocidas y perturbadoras sin embargo estas historias nos recuerdan que tarde o temprano todos debemos enfrentar aspectos oscuros de nuestra psique la carretera de la vida puede ser un camino tortuoso y misterioso pero solo al abrazar nuestras propias sombras y aprender a comprenderlas podemos encontrar la verdadera paz y la auténtica liberación así que en última instancia estas tres historias de esos traileros nos desafían a explorar nuestro propio viaje interior a mirar más allá de lo obvio y abrazar lo desconocido solo entonces así podremos descubrir el significado real de las experiencias paranormales y desentrañar los erigmas que yacen en las intimidades de nuestra psique ¡Gracias por ver el video!